que dice está jugando super golf y le pegas a un putazo que diga unirse ajá le pegas al monitor de todas maneras tienes tres papas y frijoles papas y frijoles lo dice papas y frijoles 310 papas y frijoles 310 va venga 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 hola te va a matar la banda machos al 100% quítate wey ay hijo de la chingada hola hola mapache hola hola coco le intento mover la bola a mi amigo sale mal hola esa no hijo de su puto oh pues no especificas pues ustedes no preguntan y como eres como que como dale con rebote dale con rebote no mames me quedé justo en el sitio donde no puedo veo una mierda pues mueve el mouse mijo ándale pues mueve el mouse mueve el mouse mi rey la cámara estaba bugeada y no se podía ver nooo ay no no y el coco se quedó ahí no no puede ser y ella se quedó ahí bueno pues que me cuentan que cuenta la familia se va a quedar igual atorado que nomás ya tu sabes no hay maná uy nooo ah ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está dale coco tú puedes dale nooo también moos ya se quedó así ahí está si da tiempo corre 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 dale bien dale dale moos dale nooo nooo no seas naco moos no seas naco hola no ojo el moos hola no no adiós y nomás viejo ya tu sabes no hay maná prrr ay fuck ay suuu ay miralo miralo tanta potencia como ese es es que esta es rara la gravedad aaaaa no mames así no mi amor la cara de todo decepcionado no puedes i fucking love you bro vámonos what si iba a decir que te odiaba pero mejor hace el amor no la guerra ay ay ahí va hola hola uh adiós no mames adiós que mierda fue eso veamos a luis aquí vemos a luis intentando subir el cerro ahí voy perdón man subió el cerro ya subió el cerro ya subió el cerro se acerca al otro cerro no logró subir al cerro bien es de esos cerros que tienes que subir agarrandote de las plantas porque porque están bien empinados adiós 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 ahí va el coco subiendo el cerro no puede No puede Ahí va el mus Ahí va el mus ¡Ahí va el mus! ¡Ojo! ¡Míralo! Gracias Son unos nacos imbéciles Yo también te quiero mucho, amigo ¿Cuál te quiero mucho? Te voy a sacar los ojos, cabrón ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Pégale! ¡Pégale, papas! ¡Pégale! Papas Sí, pégame, güey, pégame Sí Ahí se ven los amigos Ya, ya se va a separar la banda Sí, ya Sí, ya No jueguen con mis inseguridades Ah, este está muy mierda ¡No! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Te amo, güey! ¡Me fugué! Sí es cierto, se fugió Se fugió Se fugió Se fugió Es que ya no se puede salir Se quedó torado Presiona R, presiona R muchas veces Ya se queda ahí Prende la luz pa' que... Ok, ahí está, ahí está. Ya salió, ya salió. ¡Mestruada! ¡Mestruada! Hola, Cocos, ¿qué haces, güey? Papas y frijoles. Y somos amigos, y somos amigos. Ah, sí es cierto, no, ya no. Imagínate que no fuéramos amigos, güey. No, güey, no mames. No me gusta nada, sí es cierto, ya no. Sí es cierto, que ya no somos amigos. Solo estamos por contrato. Ah, sí es por contrato. Ah, no les dije. Ah, ¿a poco teníamos contrato? Ah, es que no les dije. ¿Con quién? Contigo, pendejo. Este güey me está robando lana. Nos robaste un chingo de lana, pinche mapache. Está desviando recursos. Ah, qué asco. ¡No, pinche Coco! Ahí está. ¿Ya ves cómo Coco así se mete en el video? Sí, güey. ¡Hala, ch**! Ustedes... Yo solo sigo adelante. Y ya somos los que se meten. Oh. Oh, y no al puto. ¿Qué? Te meten en mi camino. No queda más que pasar. Ay, 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 ay. No. ¿En mi voz? Cocos. Cocos. Quieto, pinche Cocos. Stop, bitch. Stop. Sí, quieto. Stop, bitch. No soy perro, ¿eh? No, chingo. No, chingo. Sí, güey. Sí, grito. Grito de guerra, sí. Güey, ¿qué pedo? Estaba saturado. Los cuatro años como orbitándole el hoyo. Simón. Así pone de título, orbitándole al hoyo. Va, 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 jalo, jalo. Orbitando el hoyo. Jalo, jalo. A ver, Nicolás busca el hoyo. Dicho mapa de que a ver, Nicolás, al ver un hoyo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es a buscar? Dale. Dale. Díaz tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvédame. No. Al fin, maldita sea. Presión en R. No mames. No. No me deja, güey. No me deja, güey. ¿Por qué lo estoy dando? Dica R. R. Por eso estoy dando la... Presión en R. Güey, ¿cómo hicieron eso? Contexto. Ay, ya, ya me dejó. ¿Cómo hicieron eso? Contexto. No sé, a ver, todo lo presión en R. Nadie vaya ahí, güey. Nadie vaya ahí. Y estamos todos. Perfecto, pendejo. Entonces, ¿a dónde vamos? A la madre, güey. Sí, está allá, güey. Pero quién sabe por qué no... Güey, si no deja, güey. Ya valió madre. ¡Mucho pedo! ¡Pedo! Bueno, pues, si usted no saca... Tendremos que acabarnos los turnos, güey. Güey, ¿qué pedo? ¡Todo salga sin el agujero! Güey. ¿Puedes salirte de mi agujero? Es mi agujero. Es mi agujero. Güey, ¿cómo hicieron eso? Yo dije primero, es mi agujero. Yo llegué primero, fue mi agujero. No, es mi agujero. Yo llegué primero. No, no es cierto, güey. Yo había llegado primero, mamón. No es cierto. ¿A qué nombre están las escrituras de este hoyo? Yo reclamo este agujero como mí. Al hoyo, hijo de tu puta madre. Esto pasó de ser orbitándole al hoyo. Atorados en el hoyo. ¿Quién lo metió? ¿Quién fue el bastardo que lo metió? Yo. Hijo de... ¿No? 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 Ay, sigue. Ah, fue Mosca, se le acabaron los tiros. Ah, güey. Y todos bien indignados. A ver, yo te digo. Quien la metió fue... No, es que se le acabaron los turnos, güey. Por eso ya termina. ¿Ya empezó el contador? Bueno, ¿sí salen de mi hoyo? No, este es mi hoyo. Aquí yo me quedo. Mi hoyo estaba dañado. No, 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 se está expandiendo. Mi hoyo se está expandiendo. ¿Qué pedo con este bug? Sí, güey. ¿Qué pedo con esto? Bueno, se salen de mi hoyo, por favor. No, estoy muy cómodo aquí, güey. Eso es muy cómodo. Ya puse mi mini split y la verga. Bueno. Hola. No mames. No, presionen R. Ahí está, ya. Ah, ya, ya, ya. Güey, ¿qué pedo con eso, güey? Están haciendo planes y no quieren invitar a la peli. Sí, me caen mal. ¿No es eso? No. No.